Y River es un equipo tan trabajado que el gol de Prato de ayer es una jugada preparada, es una jugada trabajada. ¿El gol de Prato? El gol de Prato de ayer, porque uno supone que las únicas jugadas que se pueden preparar son las de pelota fija, de tiro libre, de córner. El gol de Prato de ayer es la misma jugada y misma resolución que un gol que le hace River a Wisterman. Mirá, lo tenés ahí, vamos con eso, mirá. Quinto gol a Wisterman, arranca el segundo tiempo. Muy fuerte, de entrada. Anoté ese gol de ayer, perdón. ¿Tienes el gol de ayer? Así arranca la jugada. ¿No te va a hacer mucho de entrada eso, Gastón? ¿A vos te parece que esto puede ser el comienzo del programa? Bueno, sacá el gol, sacá el gol. ¿Qué querés decir, Horacio? Quiero decir que en las jugadas esas nada está preparada. Es la habilidad de los jugadores, el tipo que le borra, tira un centro atrás, es la lógica del jugador. No puede dar una imagen y vos querés hablar de la prueba. ¿Qué querés? Pero vamos a decir algo que nos ha dado la prueba. Quiero decir esto, River es un partido extraordinario, especialmente en el primer tiempo. Fue extraordinario. El primer tiempo fue apagullante. Extraordinario. Apagullante. Tiene dos jugadores que no estaban antes, que le han dado una nueva frescura y vitalidad al equipo. El pibe, Ezequiel Palacios, y el colombiano que es un jugador de otra clase, de otra característica. Le pega la pelota como nadie y juega extraordinariamente. Quintero. Quintero, Juanfer Quintero. Con esos dos jugadores nuevos, River renovó la forma de jugar, más allá de los partidos del campeonato, frente a un equipo que no se sabe qué salió a hacer Racing, verdaderamente no se sabe qué salió a hacer, pero hizo un primer tiempo perfecto. Y esto es decir, todo ensayado en la semana, ensayaron todas las jugadas que hicieron en el partido para jugar así. Muchachos, los partidos se juegan los jugadores en la cancha. Y fue buenísima. Con lo difícil que es hacer un gol, si vos haces una misma jugada en diferentes partidos y terminan igual, con la pelota dentro del arco. No, hay una postura, Gastón, me parece que hoy la vi la jugada, es parecida a la de Wilstermann. Bueno, pero es la jugada más vieja del fútbol, Gastón. ¿Cuántas jugadas hubo? ¿Cuántas partidos jugaron? ¿Tres mil partidos? ¿Cómo puedes hablar de eso? Un millón de jugadores así. Acá me parece que es muy importante felicitar a Marcelo Gallardo porque le da una forma... A los dos, a Gallardo y Palacios. No, los jugadores son unos burros. Él le da una forma de jugar al equipo. ¿A Juan Fernández qué le dice Gallardo? Juan Fergintero. Juan Fergintero le dijo, vos marcá el 5. Sí, marcá el 5. Le dijo, y marcó el 5 y lo anuló a Racing. Le cortó la salida, le tapó los volantes y con intensidad... Esteban, esto es sencillo. Esto es tremendo. En el Monumental, de 11 a la mano ganó 10. Lleva en el 2018, 24 partidos sin perder. Dos goles en contra en los últimos 18 partidos. En los últimos 18 partidos le hicieron dos goles. Que ganaba por tres goles de diferencia. ¿A dónde funcionó ahí? Armani atacó el 17. Ahí inventaron algo. Hicieron 31 partidos. 31 cruces mano a mano. Bueno, Lanús es uno de los siete. Ganaba 3-0 con Lanús. 3-0. Lanús es uno de los siete. Faltaban 22 minutos. Ahora de 38, ganaste 31. Y ninguno por... ¡Mil de Lanús! ¡Háblame de Lanús! Está entre los siete. ¡Háblame de Lanús! ¡Háblame de Lanús! ¡Háblame de Lanús! ¡Háblame de Lanús! Está entre los siete. Está entre los tres papelones más grandes de la historia de River. El primero fue descenso es el peor. El segundo es este. ¿Y el tercero? Y el tercero es lo de Peñarol. Son los tres grandes carmas que tiene River en su historia. Es un día para recordar esos tres carmas. Lo quedé bien estudiadito. Le voy a decir una cosa. Hace una... Juega un equipo así con uno así de chiquitito. Ayer juega un equipo River que excepto... Fue muy bueno. Para ustedes dos. No sé, la verdad no tengo claro. Lo ayudó. Sí, pará. Y ha hecho un equipo que juega... Que es un equipo verdadero, en serio. Que se lo comió a Boca. Que se lo comió a Boca en algún momento. Sí, confiable de hecho. Se lo comió a Boca también en algún momento. Y que Racing creyó que tenía que jugar un partido... Hay una definición tuya. Es un equipo serio. Es un equipo serio, confiable. Y Racing ayer fue un equipo así de chiquitito. Con un café. Yo creo que Racing no creyó nada. No entendió. No entendió que jugaba. A Racing le dio para esta diferencia. No es que Racing creyó que jugando de determinada manera podía pasar por encima al rival. Racing tiene una seria limitación a la hora de afrontar esta clase de partidos. Una seria limitación. Entonces perdió claramente con un rival. ¿Cuál es la seria limitación? La de Racing. Sí. No saber jugarlos. No saber jugarlos. ¿En qué partido le pones? No saber jugarlos. Y Colón de Santa Fe para entrar a la Copa Libertadores perdió 3 a 1. Sí. Buen equipo. De local. Última fecha de local. Lo que había mostrado Racing hasta ese momento parecía superador. Sí. Con Sarmiento del torneo federal ha perdido un Marcelo. No, porque esa no la pierde porque no sabe jugar finales. La pierde porque ha vuelto subestimada. Yo te voy a decir una cosa. No, no, Marcelo lo perdió porque Racing no supo jugar un partido mano a mano y subestimó un rival del torneo federal y lo perdió claramente en la cancha durante los 90 minutos. Y ayer enfrentó a el equipo más experimentado hoy en la Argentina y en el continente, en el mano a mano, y fue expulsado de la cancha del minuto 5 del primer tiempo Racing. Fue expulsado de la cancha. No hubo equivalencias en ningún momento. Entonces Racing deberá hacer una profunda autocrítica en relación a todo lo que viene porque invirtió mucho dinero, se preparó en lo evidente para esta serie y en esta serie Racing hizo un papelón. Racing hizo un papelón en la jornada de ayer porque estuvo muy lejos de lo esperado. River volcó una experiencia inmensa a la hora de esta clase de partido y le ganó con una autoridad que es la que tiene un candidato real a ganar la Copa Liga. Yo creo que a vos Racing puede quedar eliminado con River, era una variable. Era una serie muy pareja. Ahora, el tema es la manera, porque vos podés quedar eliminado y hacer un papel digno y presentable. Y ayer a Racing lo superaron, lo superaron futbolísticamente, pero futbolísticamente te pueden superar, porque hay buenos jugadores de lado. Ahora, en actitud pareció haber sido superado. Ayer River jugó el partido como lo tenía que jugar, como una verdadera final, y Racing lo trotó, lo caminó, lo sufrió. Eso es lo más difícil. Cuando vos te superan en ese aspecto, porque da la sensación de que es una cuestión de ganas tener actitud, de pueblo futbolístico, vos querés hacer algo bueno y poderás salirte. Muy bien lo que dijiste, estoy de acuerdo. Además, en el segundo tiempo, cuando Racing se quedó con la pelota, tampoco no supo qué hacer con la pelota, porque en el segundo tiempo River, por lógica, se retrasó para jugar de contra. Y no pudo crear situaciones, pero no es que no pudo crear, porque decía, uy, que más se atuvo, o una, o dos. Dos centros. Dos que estaban, era un cabezazo abajo y... Pero no supo qué hacer y era un equipo verdaderamente sin nada más. A pesar de que en la entrada de Paul Fernández, jugado que, lógicamente, en ese equipo tiene que ser titular, le dio un poquitito más de aire en el medio de la circulación. Pero mal parado, me parece. Porque jugó muy atrás, Paul Fernández. Pero no, el que jugó muy atrás, pero absoluta, muy atrás fue Neri. Sí, pero lo pusieron de libre. Neri Domingo lo pusieron de libre, pero atrás. ¿Y qué significó eso? ¿Por qué no se quedó con los dos centrales? Y era para alargar a los laterales. Acá, ¿sabés qué me parece? ¿Sabés qué me parece, Marcelo? Hay detalles que te muestran que Racing no fue inteligente. ¿En qué sentido? No solamente para leer el partido desde que empezó. En la previa tampoco. Porque vos a un equipo, acostumbrado a este tipo de duelos, que sabés que lo que más lo impone en este tipo de cruces es el temperamento, el carácter. ¿Viste cuando decís, no quiero jugar contra un equipo enojado? No, pero mirá que ríe de verano como a Boca. No, pará, 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 pará. Ayer jugó también, ¿eh? Viste, pará, pará, Marcelo. Con la Boca le metió acá. Vos hablaste, yo he sido testigo, además de una charla, en la que Guillermo cuando jugaba en Boca, ellos jugaban, ellos, y a veces le prestaban atención en la previa a si el rival los respetaba o no los respetaba, y cuando no los respetaba, se enojaban. Y cuando se enojaban, después terminaban, triunfo abultadísimo en favor de Boca. Porque era un equipo tan confiable ese Boca de Bianchi, que lo último que tenía que hacer era hacerlo enojar. Vos jugaste, que no senté, no hagamos horas, decía el negro Silo cuando lo grabó nosotros. Racing ayer llega a la cancha de River con un cartel en el parabrisa absolutamente innecesario y provocador. ¿Qué decía? Innecesariamente provocador. ¿Qué decía el verdad? Innecesariamente provocador. Digo, Racing no fue inteligente ni desde la previa. Racing llegaba a la cancha de River con un micro y un cartel sujetado por los dos limpia parabrisa. Ahí se ve, ¿ves? Ese cartelito. El cartelito tiene el escudo independiente, el escudo de River y un escritorio tachado. Ahí está, ahí te lo tenés grande. Ahí se ve, ahí está la foto obtenida. Esa foto, ahí está marota, no veo ni con anteojos. Está sujetado por los dos limpia parabrisa. Así entra monumentalmente. Pero está el almólogo, no hace nada. Ahí está, esa es la foto. Digo, un equipo que no... Eso es una falta de absoluta de respeto. ¿Qué es? Es llegar el micro de los jugadores con un cartel de eso. Es una falta de respeto. A ver si me metió, perdió una actitud por el cartel. No, pero no supo contra quién jugaba. Yo también le puedo cuestionar. No supo contra quién jugaba. Le puedo cuestionar también a Codé el día que le entregó la cinta de capitán a Centurión en el otro partido. ¿Sabes qué pasa, Marcelo? Es inherente. Le voy a decir, Centurión ayer le pegaron 60 patadas. El tipo no jugó bien, pero le pegaron 60 patadas. Pero en relación a... Y se la bancó, y se la bancó toda. Es algo grave que una delegación en su microoficial caiga con ese... Eso sí. Arrive, mejor dicho. Su microoficial. Si llega un auto, por lo de la gente... Con ese cartel, porque además en el micro, en algún momento ocurrió la versión de que mientras había hinchas esperando la salida del hotel de los futbolistas de raza si no pudo haber puesto a alguien ahí, estaba al lado de adentro. Y ahí estaban viajando tipos de suma autoridad como Víctor Blanco, tipos de una prestancia y respeto muy grande como Diego Milito, que se enteraron de esto después y lo consideran un papelón y una falta gravísima. Y esto habla también muy mal de ciertas responsabilidades porque deben estar al tanto de lo que está pasando. Cuando Racing no puede llegar a jugar un partido de Copa frente a River, un partido universal que está viendo todo el mundo con eso, con un cartel así. Es falta de inteligencia. Es falta de inteligencia. Ayer River supo cómo jugó el partido desde el minuto cero y me parece que Racing no solamente no entendió eso, tampoco entendió la previa. Las tomo se que yo para entender por qué, para encontrar la definición perfecta de cómo lo ganó River tuve que ir al diccionario. ¿Cómo lo ganó? Y tuve que buscar la palabra que definió exactamente cómo lo ganó ayer River. Escuchá esta definición. La palabra es intensidad. ¿Sabes lo que significa intensidad? ¿Qué significa? Grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción. Y yo creo que Racing ayer, a cada pelota dividida, a cada pelota dividida, en cada movimiento tiene más fuerza y más energía que el River. Fue lo que dijo el ponente, lo que dijo el ponente. Horacio, tranquilo. En contra de los espatabras. Horacio, corazón, tranquilo. No, no, todo tranquilo. La palabra intensidad la fue a buscar al diccionario. Yo dije, ahora busca una palabra que nos sorprende a todos. Y es más, te voy a decir una cosa. ¿Por qué la busqué? Porque en ese partido, y cuando terminó el partido escuché una declaración que dije, esto es exactamente lo que pasó. ¿De quién fue la declaración? De Lisandro López, de un perdedor, lo cual le da más valor a un perdedor en este partido. No en su vida ni en su carrera era esto. Y después vas a ver, de pegado a lo que dice Lisandro López, cómo jugó el partido River y cómo lo jugó Racine. Primero escuchemos a Lisandro López. Primer tiempo entramos sin la intensidad habitual. La intensidad habitual. Empezó a ver Leo las jugadas, cómo las dividía y cómo las peleaba River y cómo las jugaba Racine. Es increíble. Le ganaba, lo doblegaba. Mirá, mirá, mirá esta corrida. Es increíble. Uno se tira el pie, el otro corta. Mirá cómo sale River de este córner. Mirá cómo duplican la marca. Mirá cómo no permiten un jugador Racine control de la pelota que inmediatamente ya hay, en este caso, tres hombres de River encima. Mirá cómo lo come rápidamente a cada uno de los volantes. Los aprietan, les sacan la pelota, los asfixian. No solo es presión alta, no solo es presión alta, sino hacerlo convencido de que vas a presionar y vas a sacar la pelota. Con la compañía, porque River no podía reemplazar a Poncio con otro Poncio. Tenían que correr todos. Tenían que correr todos. Yo te voy a decir lo que dice este muchacho. Es extraordinario. Y quiero decir una cosa. ¿Quién le da la intensidad que tiene River en la cancha? Se la da su entrenador. Bueno, que convence un grupo de jugadores para jugar con River. Buscá en el diccionario lo que sos vos. Un mentecato. Vos sos un mentecato. Lo voy a buscar. Buscá en el diccionario. ¿Por qué? Es un mentecato. ¿Qué es un mentecato, Nacho? Un mentecato, un tipo que tiene poco entendimiento. No seas agresivo. Son muy agresivos. Pero si... Son muy agresivos. Pero si Nisandro López lo dijo y coincidió con lo que ha dicho por Caudet. Caudet después dijo eso. No, pero a vos te pido un favor. Yo no puedo hacer ningún esfuerzo físico porque me hace daño. Bueno, parece que la palabra intensidad la tenés que buscar en el diccionario. Bueno, bueno, pero... No sabés lo que es intensidad. Una definición presidiosa. Una definición presidiosa. Buscá. Mentecato. Tonto, fatuo, falta de juicio, privado de razón. Ahí está. No soy un mentecato y no hay ninguna ofensa. Ahí está. No, no, no. No coincido porque lo mismo dijo Caudet. Hay una realidad que la dimos en la cancha. Si a vos te molesta esa realidad, ya es un problema tuyo. Pero esa es para buscar al millonario. Pero esa es para buscar al millonario. Te pido que reflexiones. Ahí tiene, mirá, grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural de una magnitud física. Una calidad, una práctica. ¿Sabés lo que digo? Voy a ver qué dice en el diccionario cara. Cara, dos ojos, una nariz, dos orejas. Quiero saber qué dice. Caudet fue concluyente. Cuando arrancó la conferencia de prensa, Caudet dijo, yo no puedo perdonar que un equipo mío saca jugar. No, no me puedo perdonar. No me puedo perdonar porque es diferente. No me puedo perdonar que un equipo mío saca jugar. Igual está hablando de sus dirigidos. Habla de él. Bueno, habla de él. No, no, pero también habla de sus dirigidos, pero habla de él también. No me puedo perdonar. Se incluye. Seguramente, en todo este tiempo hemos manifestado que... No, no, no se incluye. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. No es por... No, no lo quiero... Bueno, si no se incluye, se tiene que incluir. Pero ustedes creen que Racing jugó así porque Racing jugó así? Porque River lo pasó por encima. Me parece que River tuvo... Aún te puede pasar por encima. Ahora, en un momento, no me vas a ganar. Pero fue una diferencia abrumadora. Pero también es como para tener un poco más intensidad. Yo vi la pelea Marvin Hagler, Tommy Harris. Yo vi la pelea Marvin Hagler, Tommy Harris. Tommy Harris era un boxeador extraordinario. Ahora, Marvin Hagler lo sopapió en tres rounds y lo sacó del ring. Entonces, fue una pelea. Pero su rival... Fue una pelea en la que Marvin Hagler lo destrozó al adversario. Y en esta oportunidad, dos muy buenos equipos. Porque es mentira que Racing jugó a Monique. Lo desbordó por todos lados. Lo mató. Estratégicamente, la táctica de Gallardo ayer fue perfecta. Mirá, si buscamos en River, difícil... No, si... Porque te pega lo que no esperaba. Porque vos supones que River, cuando tenga la pelota, va a tratar de construir. Agarré un defensor raro en Gallardo. Raro en Gallardo. Lo primero que hacía, el que recuperaba la pelota, era un pase largo. Raro en Gallardo. ¿Por qué? Porque era la manera de lastimar a Racing. Era la manera de lastimar a Racing. Racing no lo esperaba. Figuraba... Cuando te desacomodan, quedás groby. Cuando quedás groby... Bumba, bumba. Chaucha, como dice él. En la táctica de Gallardo figuraba que Nery Cardoso iba a hacer esa cagada en el tiro libre. Iba a hacer tiro libre. No, River lo tenía estudiado. Estaban todos esperando. River lo tenía estudiado. ¿No viste que se que el palacio sale a cortarlo antes de que la tiene Nery Cardoso? No, no, no. No tengas duda. Pero no tengas duda, pero no tengas duda. Pero no, no, no. Por favor, pibe. No tengas duda, Horacio. El tipo que tenía que tirar un centro... No, era una jugada preparada. Mirá que el día es largo, Horacio. Era una jugada preparada. Decime cuántas veces la viste. Racing la hizo no menos de cinco veces, te acuerdas. A ver, rápido. No menos de cinco veces la hizo. No, no. Yo te quiero mostrar el primer gol. El que vos no la dejaste mostrar. Mirá. ¿Ves que se da cuenta a Palacio? Hay que meterlo preso al tipo. Pero ves que Palacio lo sabe de antes. ¿Por qué sabe de antes? No se la pida a la pie. Mirá el monitor. Ponelo al principio. Pero no puedo. Ponelo al principio. Horacio, Ceci, Ceci, no, no, tenés razón. Volve. No puedo la buramaca. Del principio, mirá a Horacio. Mirá el monitor. Se mirá a mi mujer. Palacio sale a cortar el pase antes de que la tiene Nery Cardoso. Se me hacía antes. Pero vos no mirás el monitor, Horacio. Pero la reputísima madre, carajo. Se la tiró al pie un pelotudo. No. Un pelotudo que se la tiró al pie. Y él dice que una cosa preparada. Pero... Yo quiero pedir un favor, porque ya que estamos viendo esto. Horacio, por favor. El primer gol de River. Es de manual. Pero es un manual que River ya utilizó. River sabía cómo era la pelota parada de Racing. Decimos que la jugada movida. River, los entrenamientos, ¿cómo hacen siempre? No estaría mal. No estaría mal. ¡Este gato es él! No estaría mal. ¡Este gato es él! No estaría mal que aprendas un poco de los entrenamientos y te des cuenta que hay lugar para la improvisación, pero que hay mucho lugar para el laburo. Hay mucho lugar para el laburo. Sacarlo para protegernos. Mirá la impresión. Mirá el primer gol de la noche. Horacio, tengo miedo. Por favor, mirá. Sentate acá. Arranca por izquierda, hace una buena jugada de ataque que tiene un tipo de elaboración. Uno pegotea, otro de frente y el que pasa es el que termina la acción. Mirá acá, bailana dice, nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Esa jugada de movimiento. Mirá Horacio. Y seguimos a Montiel. Seguimos a Montiel. Porque es el realizador de la jugada. Ahí la recibe a Montiel. ¿Qué hace? Montiel se la da a Nacho Fernández. Nacho se la va a dar a Borré. ¿Y lo hicieron el entrenamiento? Y Borré pivotea. Y Montiel es el que desborda y encuentra el 9 para definir. Ya lo dije a mi mujer. Yo no me conozco. El que va al fondo no pivotea ni tira la pared. Es un tercer toque. Listo, este es el primer gol de River. Siguiente, muchachos. Vamos a gol a Wisterman. Te lo digo, Jura. Vamos a gol a Wisterman. Siguiente, muchachos. ¿Qué era en serio? ¿Qué esa jugada la ensayaron en un entrenamiento? Yo soy... Mandrake. Lo iba a decir, pero no. Yo soy una persona... Pues fíjate, así arrancaba el segundo tiempo con Wisterman. River ya ganaba 4 a 0. Con mucho pelo. Y mira acá, eh. River la va a entretener. La va a abrir a la derecha. Sí, tranquilo. Acá la va a sacar. Habría que editarla un poquito. Bueno, y ahí viene. Gol. Ahí está. ¿Ves? Enzo Pérez. Abra la derecha. Ahí la tiene Montiel. Que se abre con el 4. Enzo Pérez. Ahí va Montiel. Entonces, sigan a jugar. Él cree que nos entren. Allá, Auxi. Anoche fue Nacho Fernández. Nacho Fernández fue Borré. Montiel fue Montiel. Y es Coco Esprato. Es la misma jugada, muchachos. No se dan cuenta. No, es el 9-3. Es el pase el 9. No, lo que está claro es que Montiel, como lateral, en vez de terminar la jugada como puntero, la termina en diagonal hacia el área. Es una jugada absolutamente trabajada. Absolutamente trabajada. El que no lo ve, el que no lo ve es porque es ciego. No lo quiere ver. Es necio. Es terco. Señores, una cámara. ¿Qué? Lo sigue diciendo. ¿Cómo no lo voy a decir? Lo sigue diciendo. Lo acaba de ver. Son otros jugadores, pero que los tengo jugadores. Es el mismo entrenador. A ver si aprendes que es el mismo entrenador. ¿Sabes cuántas jugadas hubo iguales desde que jugó con Wittemann? Ahora, 7.000, 8.000 veces más o menos fue una parecida. La intentó mil veces. Y en dos veces le salió, en 8.000 intentos le salió dos veces. Porque ¿en cuántas partidos jugaron? ¿Y cuántas veces intentaron jugar y no le salió esa jugada? Hay una realidad, Horacio. Es de 8.000 veces que salió. ¿Te parece una jugada nueva, Horacio, el desborde y el centro atrás? Sí, nunca existió. Más allá de esta comparación. Nunca existió un desborde y un centro atrás. Más allá de esta comparación que encuentra Gastón y que hace muy bien, porque hay algo que es una realidad absoluta, es el mismo entrenador. Entonces, con el mismo entrenador, lo más evidente es lo que se muestra. Hay algo que tiene Gallardo, que cuando nosotros decimos de alguna manera, cuando se lo ha rotulado y vemos el gráfico aquí, que es Napoleón, es porque es un estratega absoluto. Es un estratega absoluto. Después podemos criticar alguna postura en lo que son los torneos más largos, porque no ha tenido la resultante que tuvo en esta clase de partidos que son mano a mano. Pero alguien que pierde laterales como los que perdió Gallardo con el paso del tiempo, que los ha podido reemplazar como pudo, y que para este partido tan particular no contó con Poncio, con todo lo que significa Poncio para un partido así. No ha contado con Nacho Escoco, que ha sido clave. Por ejemplo, en el 8 a 0 que veíamos hace instantes recién. No ha contado con Martínez, otro elemento clave a la hora de enfrentar esta clase de partidos. Boca ha sido una víctima de Martínez. Y sin esos tres jugadores, este entrenador es capaz de preparar un partido de esta manera para vencer a este rival con esta diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia también? Impresionante, no hay otra manera de calificarlo. Yo creo que las charlas de Coudet no debe haber sido... Muchachos, vamos a jugar.